Me permito colocar como punto de partida de mi intervención el diálogo que ha iniciado ya con la propuesta de la NUYES para renovar la educación superior en México en su documento titulado Visión y Acción 2030, el cual considera cinco ejes temáticos interrelacionados como son gobernanza, cobertura, calidad, responsabilidad social y financiamiento. La gestión del cambio, que de por sí implica retos identificados por la NUYES, son potenciados al doble si consideramos una premisa importante, que no existe el piso parejo en el conjunto de universidades públicas estatales y de las entidades de que son parte. Hay universidades que cuentan con altos presupuestos por la federación y de sus gobiernos estatales y otras que disponen presupuestos muy bajos. Así tenemos que las universidades que tienen alto presupuesto cuentan con posibilidades de alcanzar amplias coberturas de educación superior, como es el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que para el periodo 16-17, de acuerdo a los datos de ANUYES, alcanzaron el 99% de cobertura. En el otro extremo, nos encontramos con entidades e instituciones que tienen la cobertura más baja, como es el caso de Oaxaca, con apenas el 19%, 15 puntos por debajo de la media en América Latina. Esta brecha que alcanza para el periodo 2017, una proporción de menos 18.3 respecto al promedio nacional, ubica a Oaxaca como la entidad del país con el rezago más importante. Ello es resultado de una perspectiva centralista del modelo de desarrollo dominante que desalentó la inversión pública en entidades del sureste mexicano y que en consecuencia se refleja en un conjunto de rezagos históricos entre los que destaca la educación superior y las universidades públicas. Es importante observar las brechas regionales a una escala más amplia en el contexto de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la cual nuestro país es integrante. En términos de asignación del gasto público en educación superior, como porcentaje del Producto Interno Bruto, México se ubica como uno de los países de menor asignación en inversión, con menos del 1%. Por tanto, las brechas al interior del país no hacen más que remarcar y profundizar las brechas que existen a escala global, que implica la necesidad de disponer de una política pública de compensación de rezagos para remontar los problemas acumulados entre regiones y entre instituciones de educación superior. El hecho es que los cinco ejes que identifica la propuesta de ANUYES, gobernanza, cobertura, calidad, responsabilidad social y certeza jurídica y presupuestal, se encuentran fuertemente articulados. En términos de brechas, configuran un complejo nudo problemático. Así podríamos hacer múltiples comparativos en la desagregación de indicadores para observar su diferenciación, tales como eficiencia terminal, tasa de absorción o tasa de abandono, en los cuales observamos que el Estado de Oaxaca se ubica en las escalas más bajas a nivel nacional, que implica, insisto, en la necesidad de repensar el modelo, las políticas, los presupuestos, que han conducido al escenario que hoy coloca a nuestras instituciones en una situación de profunda crisis económica, pero también de una profunda crisis institucional, para comprender mejor el problema de brechas en educación superior, podemos concentrarnos en el caso puntual de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la cual recibe la proporción más alta de estudiantes de licenciatura a nivel estatal. De esta manera, la UAPO, si bien se posiciona como una institución importante en el contexto, en la entidad federativa, que se ha comprometido con la evaluación a tal grado que a nivel del Estado de Oaxaca, nuestra universidad concentra el 78% de su matrícula en programas de calidad, reconocida por CIES, por COPAES. Sin embargo, el esfuerzo de evaluar y alcanzar indicadores de desempeño no es compensado por la asignación del presupuesto, debido a que la UAPO es una de las instituciones de educación superior que ha recibido la inversión más baja en el conjunto de las universidades del país, de menos de 40 mil pesos por año por estudiante, incluso por debajo de la asignación que reciben otras universidades estatales de creación reciente. Los estudiantes de la UAPO reciben menos del 40% de los que reciben sus similares de la UNAM. Además, la UAPO se ubica como una de las universidades estatales que recibe la aportación más baja por parte de su gobierno estatal en la composición de su presupuesto, que corresponde a menos del 11%, mientras que la federación absorbe el 89%. Cabe señalar que la media de las aportaciones estatales es superior al 30% y en algunos casos hasta del 80% como algunas instituciones de la zona metropolitana de la Ciudad de México. Esto lleva a plantear la exigencia de una política de piso parejo para todas las universidades públicas, en donde no deben existir universidades de primera ni de segunda, pues desafortunadamente en este segundo segmento se ubica nuestra institución, la cual resiente de manera progresiva la presión de sus problemas de carácter estructural recrudecidos por la tendencia de disminución del presupuesto hacia este sector que se observa en los últimos cuatro años. El nudo problemático dificulta, pues, el cumplimiento cabal de la misión que es hacer valer el derecho a la educación superior en su carácter público. De manera adicional, el conjunto de rezagos acumulados que amenaza la viabilidad institucional de nuestra universidad tiene como corolario la fragilidad de su gobernanza. Si consideramos que en nuestra institución se encuentra una alta proporción de plantilla no reconocida por la Federación de Trabajadores Académicos y Administrativos de más del 60%, la fragilidad se muestra de manera sustantiva en la precariedad de salarios, las movilizaciones sindicales de legítima defensa del trabajo que se han convertido en las rutinas, en la nueva cotidianidad de nuestra universidad. De diversas expresiones que coinciden en no dar paso atrás en sus reivindicaciones laborales, pero que enfrentan una situación de contracción del presupuesto universitario. Por ello es urgente y necesaria una política de corresponsabilidad que respalde los compromisos y expectativas de la comunidad universitaria en la dignificación del ingreso y del trabajo. Que asegure el cumplimiento del objetivo de brindar educación de calidad y ampliación de cobertura hacia los sectores socioeconómicos más desfavorecidos del Estado de Oaxaca. La corresponsabilidad implica compromisos de autoridades federales, estatales y de la propia universidad para abatir las inequidades y desigualdades en el sentido que se ha trazado la comunidad universitaria, pero sobre todo una visión de Estado al más alto nivel para que la universidad pública pueda posicionarse por su alta responsabilidad social en la agenda nacional. Como rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, saludo la iniciativa del rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas de emprender una gran alianza por la dignificación de nuestras universidades estatales, por la defensa de la educación pública, por la defensa de nuestras universidades. Gracias. 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 Gracias.